Uy, ese huevo que pedo, güey Ey, 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 ey ¿Reclamado? What? ¿Por qué no? What? No, 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 no What the fuck, man Wow, fuck it ¿Qué pasa? Por cierto, hoy vi que estuvieron muy activos, güey En el clan farmeando placas en la tarde, güey Eso se... Tiene que... 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 Meritar A meritar No sé cómo se diga, güey Pero bueno, que gracias a todos los que estuvieron ahí conectados En el clan farmeando placas Se la riparon mucho Entre ibas vía latina ahí también Guacala doritos O sea, el chile mi... Nah, tampoco yo soy muy fan de los doritos, güey Los únicos que me gustan son los incógnitos Pero así me gustan más los huecos de... De bocados Uy, boludo Uy, no, 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 no Loco, 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 loco Muerto, nice Vámonos M60, güey Un huevo rojo Esto aquí, güey Nice Ya va a ser diamante latina Vamos, güey Ya llegaste diamante, ¿verdad, Tina? Damn, bro Esta pistola se mueve demasiado, güey He pensado en subirle la resolución al juego, gente ¿Dónde? Muerto No sé quién... ¿Quién rayos? Ahí hay otro, güey O sea... Quiero subir la... La resolución del juego, güey Uy, loco Está muy lejos, güey No me da la visión No me da la visión Buena, güey Está muy lejos de los Waldo Bien 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 Voy a llevar la MP40 Voy a dejar la escopeta Aunque casi no tengo balas Otro huevito rojo Nice Uy, loco Uy, no, 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 no Vámonos, vámonos Vámonos Platino 2 Yo soy ahorita como oro No sé qué No he rankeado Quiero echarme todos los días mis ranke O sea, echarme unas dos ranke O tres Every fucking day, dude Uy ¿Está dando? ¿Quién está dando, güey? Y ahorita nomás estamos vivo yo y el... Y el los Waldo, güey No, 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 no No, no, no No, güey Y... No sé si tengo botiquines al chile Ok Creo que no estamos muy seguros igual Porque creo que hay más gente de los... Los alrededores Pero... Aquí hay uno Oh, no, man Está todo lagueado Aprovecha el bug No mames Se teletransportó Ya no tengo nada de balas Ahora sí, güey Ese pobre man El que está lagueado soy yo ¿Es ese güey? Ok, creo que era ese güey No, man Ya no tiene nada Nadie Nadie tiene balas, güey No, 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 no Corre, 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 corre Yo no tengo healing tampoco Hay alguien ahí atrás Si no me equivoco Oh, me dio healing, güey A huevo Eres mi ángel de la guarda Yo soy 11-1 Yo solo farmeé 120 por ahora Nada más, güey Buena, güey Buena, buena, buena Yo llevo... Yo hoy no alcancé a farmear, gente Porque... Estuve editando el video de hoy Y todo eso, güey Pero pues ya... Ya saben que siempre Cuando hago stream los miércoles Pues me pongo a farmear, ¿no? Nada de nada, güey Esto aquí Aquí no había balas de... Bueno, por lo menos tenemos balas de SG Ya no tengo balas de AR ¿No tienes balas de AR de sobra, Osvaldo? No tengo nada, 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 güey Lo malo es de que no sé si... Si cuando ponga el Free Fire a 1080 ¡Uy, loco! Si cuando ponga el Free Fire a 1080 Me va... Me va a dar más lag, güey O voy a agarrar balas de... Aunque sea de la pistolita Aunque sea de... De estas, güey Ya me van a hacer un buen paro, ¿no? ¿Hay alguien aquí adentro? A ver... Hay uno lejos Según yo venía alguien por aquí Pero creo que se... Sí, ahí va, era Ahí va, ahí va El señor Mira, ya encontré balas de estas, güey Me voy a llevar la P90 Que aún... Que realmente es... Es buena para media y corta distancia Comparándola con la MP40 Que pues es así... A media distancia no hace nada, güey Literal Porque tiene mucho... O sea, se mueve mucho, güey No sé si me entiendes La manzana de diamante o azul Sí, la manzanita de diamante, güey Gigi, confa Seis mesesazos Medio año, güey Ya mutó la manzana Ya nada, es falta la... La manzana La... La de Lil Pum, güey No sé por qué Por los lentes, güey Y el color ¿Qué viene de 6 de tu clan? El Hulk Ah, Simón, güey Ahorita Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle, locos Y hay un vato también, güey Uh, uh Muerto ese Uy, hay uno, güey Muerto ese también Creo que había otro por aquí Y si no me equivoco Hay uno Escondido en la casa De aquí adentro En la casa de aquí adentro ¿Qué más les acabo de decir, güey? Free Fire es caca, dice Hoy no más Hoy no más Oye, acá no activas normalmente No activas el mi... No activas el micro Normalmente lo haces los miércoles ¿Cómo que no activo el micro? Ahorita lo tengo activado, güey Sí me lo había activado ahorita Ahí está, güey Checa Es como, como que... Bad Bunny es caca Ya que ahí subo a diamante Y no por trijardear el rango Sino solo por Hacer las misiones del pase A diamante ¿A poco? Nomás haciendo las misiones del pase, güey ¿Pero tiene los puntos dobles? ¿O es on el...? Mejor PUBG, Fortnite, dice... Está bien, está bien Cada quien sus gustos, ¿no? Está bien, güey Aquí también jugamos Fortnite, güey De hecho... Mañana voy a jugar Ya me descargué, gente El GTA V Roleplay Así que... Mañana a lo mejor le doy un rato No sé cuánto A lo mejor una hora o algo, güey Depende, pues... De... De si me llama la atención Si me entretengo ahí, güey Si... Si roleo chido, güey Y la gente rolea chido, pues... Suelen salir cosas chidas En el GTA V Roleplay Y ya después, pues, a lo mejor Un Fortnite o algo, güey Pero... Pero mañana lo voy a calar, gente Por primera vez El GTA V Roleplay A ver qué pedo Yo nunca alcanzo diamante Como Recans Dice la ley Estamos igual, güey Malditos Me voy a llevar esta escopeta, gente Ahí está, güey Can... Eh... 10 players left 10 players Eh... Nell Solo uso doble después de diamante 3 Pero haciéndole las misiones de pase Tú puedes desactivar O activar los puntos dobles, güey Cuando quieras Hola, Jefferson ¿Cómo estás? Ya tengo el... Inventario lleno, güey Vamos a tirar un... Airdrop Uy, loco No, no, loco Loco, 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 loco Venga, 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 venga Venga, buena Que vamos a esperar que caiga el airdrop A ver qué pedo Jeje, ya lo vetaron, güey Ahora qué dijo el combo Porque quebra de chel, bro Se me está trabando, joder Ah, no sabía Que se podían desactivar o activar, güey ¿Cómo lo...? ¿Cómo checas eso, güey? ¿Dónde se ve lo de para activar y desactivar eso, marco? No, no, no me es Twitch Ya no me notifica cuando estás en directo Es normal, güey No te preocupes Pero pues ya saben Siempre estoy a la misma hora, güey Eh, buena Llegué tarde Pero llegué, dice el Chacal ¿Qué pedo, pinche Chacal? Ah, no llegaste tan tarde, güey Ese, mi albino Ese, pinche guitar, güey ¿Cómo estás, compa? ¿Qué rollo? ¿Qué milagro que te veo por acá? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida, Chacal? Se mueve mucho Se mueve mucho Se mueve mucho A mi gusto ¿Dónde estás tú, güey? ¿Había un vato ahí? Ah, sí, mira Ahí hay uno Ostras, ostras, ostras Ostras No, me robó la kill, boludo Vamos a buscar más gente, güey Bueno, igual estamos haciendo buen teamwork, güey O sea, estamos reventando los bots, güey Digo, los jugadores Ya me falta poco para llegar a diamante Nice, güey Ya, pues ya te ganó la tina, güey Ya te ganó la tina, guitar Ya diamante, güey Ya superaste alguita, retina Y eres más pro que ese vato Muchas gracias por el follow, ¿viste? Está haciendo cosplay de tu mona de Free Fire, dice Ah, 215 placas, neta, güey Te hiciste tú Ahorita llegamos como Ahorita checo, güey, después de esta Pero llegamos como 1400 y pico, güey En el lobby cuando estás en solo Le das la placa del rango Y te lleva a eso de las tablas Del top en clasificatoria Abajo a la derecha Te dice inicio rápido En eso lo activas o se activa Ah, igual que Ah, ok, güey A ver, pues ahorita voy a checar No mames, no me voy a estropellar, ojete No, 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 no Where are you? What the fuck, man? Wow, fuck it Muerto ese Muerto ese, ese Browstone Vamos a Uh, me aventó granadita, güey Vamos a galearnos rápido Voy a dejar aquí la La mina A ver si alguien cae, güey Estaría cagado, la neta Vamos a darle a ese brother Buena ese crack Y vamos a darle al último que está Atrás, güey Me gustaría que hago que cayera en mi mina En mi mina En mi mina, boludo Gigi, aquí está, güey, el último Muerto, no te creas No se murió Ahora sí Muerte Muértete Muérdete, muérdete Muerto Bueno, pues nuestro primer canjeo de los huevos Gigi